El Córdoba Club de Fútbol empató en extremis A2 en el Municipal de la Constitución de Yecla, en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de liga en el Grupo Cuarto de Segunda División B. Enrique Martín planteó una alineación más bien defensiva, con Xavi Molina en eje central de la zaga y Chus Herrero como pivote defensivo. El yeclano buscó con insistencia la portería de Becerra, hasta conseguir adelantarse en el marcador al filo del descanso, gracias a un gol del media punta Alejandro Vaquero. Con el 1-0 se llegó al final de la primera parte. Tras el paso por vestuarios, el Córdoba salió igual de nervioso al terreno de juego y cometió varios errores defensivos. Uno de ellos significó el 2-0 para el yeclano en el minuto 64. Íñigo Lalleto batió por bajo a Becerra dentro del área. En ese momento, Enrique Martín movió el banquillo y dio entrada a Xavi Flores, Novaes y Moyano. Las permutas le funcionaron a los blanquiverdes, que sumaron más efectivos en ataque. Fruto del juego directo, llegó en el 82 el tanto del debutante Gabriel Novaes, que cabeceó picado al fondo de las mallas un buen centro del capitán Fernández. En el tramo final, Xavi Flores sirvió una falta al corazón del área para que otro debutante, Xavi Molina, anotara el gol del empate y rescatase un punto para los cordobeses en su visita a Yecla. Ocho puntos de 12 posibles para el Córdoba en este inicio de campeonato, en el que aún no conoce la derrota. Así valoró el técnico Navarro el punto conseguido por su equipo ante el yeclano. Este es un campo también muy complicado para el equipo contrario. Y el equipo está, bajo mi punto de vista, muy bien estructurado. Y no será fácil aquí que la gente cumpla, no, que saque puntos. Entonces yo siempre digo lo mismo. Siempre vamos a todos los sitios a ganar, pero cuando no puedes ganar, un punto te lleva o no te lleva. Y de momento, pues bueno, nos vamos con retos, remontamos o empatamos un 2-0 de diferencia, que no es fácil. Y hay muchas cosas positivas y hay otras también que evidentemente, pues también tenemos que corregir. Por último, Xavi Molina valoró el empate cosechado en los micrófonos de Onda Mezquita, que estuvo presente en la localidad murciana presenciando el encuentro. Para remontar el partido y lástima, yo creo que eso hubiera durado un poquito más el partido, creo que podíamos haber sacado los tres puntos. Pero bueno, contento con el punto, contento con las sensaciones del equipo a raíz de ponernos por detrás en el marcador. Y nada, a seguir, a seguir, que queda a pensar ya en el próximo partido en casa y ya está.